hola amigos como están espero que bien aquí estamos en otro vídeo más aquí estamos en el baño de temazcal que debes de poner lumbra atrás de las piedras aquí están las piedras y está la lumbra pero está bien caliente mejor no salimos porque está bien caliente ya nos metimos para qué son es para que para que no nos para que no venga la lombra para acá a las piedras son para que se tapen todo las piedras son como para este al rojo vivo o no y les voy a enseñar como para que no nos lastimemos y para que nos pongamos aquí encima de ese y aquí ya no sé que es el colchón de hierbas medicinales o sea que estas plantas también tienen alguna algo de este algo no tiene que decir los dos aprendidos es como para este como para este una cura no y ahí ese agüita para que dónde vas es agüita es para que después agarramos con una jícara se lo aventamos para que haga más vapor y les voy a enseñar cómo hacerla amarrar las hojas para que si quieren bañarse en bañarse en baño de vapor así amarran las hojas si quieren bañarse en baño de vapor así amarran las hojas y eso como para que es para que es para que cuando alguien se meta le echas en agua y que se caliente y después lo haces así te bañas así con la hierba así ahora ahora no se dice este es para que cuando nos salgamos nos sentemos aquí y para que no se suban los para que no nos pique la hierba y la lona la lona es para que tape y vamos a poner una cobija aquí para que tape y ahora es para que no salga el vapor no no se escape el vapor orale entonces sabes cuantos años este en que años hicieron esto no 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 orale ahí va la cobija ahora tienes que poner la cobija ahí no ajá tenemos que poner la cobija aquí para que tape y no se salga vapor entonces adentro estamos al 100 ajá cuantos grados no se como cuantos grados depende que tanto resiste al gusto de caña que al gusto dice mi abuelita 40 y 50 grados si no como aguante en el cuerpo de la casa orale pues aquí amigos estamos con Jacqueline informa nos esta informando como como esta esto el baño de tamazcal ajá que más y este para que es es para porque ahorita hacía mucho calor y lo pusimos para que no nos pegue mucho sol ajá 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 que chido no entonces ya te vas a meter ahí si pero pero ahí se meten encuerados no si sin ropa o para que no quede la marca del bikini para que no quede la marca del bikini y tú has entrado ahí y aquí no ya he entrado como tres veces tres veces y has aguantado adentro si si pero yo he aguantado más que mis primas pero luego mis primas aguantan más que yo Entonces mandale unos saludos A tus amigos Les mando saludos a mis amigos Que están en la escuela Que están viendo mis videos Que les dije que vean mis videos Y se suscribieron Y pues les mando saludos Y luego llego México O denle un like O me encanta O suscribanse Y luego Es todo verdad Entonces esperemos que entres adentro Y hacemos otro video más Papá si aguanta Tienes que aguantar Ay, si está muy caliente Yo me meto hasta el último Porque mi mamá dice que Y mi abuelita dicen que Cuando no nos metamos ahorita Porque está bien caliente Ella se debe de meter Y cuando esté medio tibia Ya nos metemos Yo voy a estar con mis primas Y mi primita chiquita Mi prima Brisa Que está tan macrante Y yo Y nos matemos a meter Y ya les hago un video Entonces vamos a despedir Mándale saludos a tus amigos Les mando saludos a mis amigos A todos mis amigos A los que se suscribieron a mi canal Y los que no Y a los que no Suscribanse Por favor Por favor Dale pues Mándale saludos a tus amigos